Por lo regular hay muchos carros que últimamente se encuentran humeando y contaminando la ciudad. ¿A qué se debe que pase esto en los vehículos? Más que nada es el mismo uso que le da el dueño. Tantos años ya trabajándolo mal cuidado, sus cambios de aceite no son seguidos. Más que nada es eso, ya es el deterioro de las piezas por el tanto uso que le dan a la unidad. Por lo regular, ¿qué es la anomalía que ocasiona que pase esto? Pues el desgaste al motor, que le echan un aceite económico o se lo cambian no seguido a como lo marca el manual, cada 5 mil, 10 mil o 15 mil kilómetros, se lo cambian cada que la persona se acuerde, ¿verdad? Eso genera que el motor se vaya deteriorando más rápido. ¿Cuál es el tiempo determinado que se debe cambiar el aceite? Depende del uso, por lo regular son de 5 mil a 8 mil kilómetros, o depende de qué tanto uso le dan a la unidad. Pues que le echen mucho ojo, o sea que el motor es una parte más cara del mueble y si no lo quieren arreglar, pues nada más que lo cuiden. Todo sale caro y más que nada ese es el motivo, por la gente no quiere invertir o no quiere quitarle el problema a los carros, pero pues no sabe la contaminación y el daño que en realidad le está causando el medio ambiente. Nada más que se lo lleven a su mecánico de confianza, al cercano, al amigo, al compadre, al que tengan, para que lo puedan checar y así ellos le puedan dar un diagnóstico para ver si lo quieren arreglar, para quitarle ese problema a su mueble. Nada más que cuiden bien su unidad, que le hagan sus cambios de aceite correcto, con un aceite correcto el que debe llevar, para que les dure más muebles su unidad y pues que no les salga caro en un futuro arreglar su carro. Gracias.